Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un capítulo más de Comunidad Primera Reunión donde conocemos a todas las personas que forman parte de esta comunidad de marketing y ventas B2B donde hoy estamos en este Slack. Así que hoy tengo el lujo de entrevistar, no es mi primera reunión, es mi segunda reunión porque otro día tuvimos uno de los primeros meetups del canal de Slack con él. Así que les presento a Iván Andrés Tabachnik. ¿Tabachnik? ¿Está bien, no? O Tabachnik. Sí, está perfecto. Con fundador y director comercial de Novas. Iván, ¿preparado para nuestra primera reunión? Sí, gracias Andy por un poco la invitación y bueno, por armar la comunidad que la verdad que de vuelta, la vez pasada tuvimos el meetup, salieron cosas muy buenas y muy positivas así que la verdad que es una dinámica que creo que de a poquito va creciendo y se va potenciando así que nada, gracias también por tomarte todo ese trabajo. Buenísimo, buenísimo. Vamos, que así crezcan, que más empresas de Latinoamérica, bueno, de España también hay muchos que sigan, que mejoremos un poco, la inventemos la vara a nivel ventas y podamos crecer. Así que a eso apuntamos con todo esto. Así que para empezar primero, para introducir, me encantaría saber qué hacen, qué problemas resuelven y para quién en Novas Group. Buenísimo. Bueno, mirá, Novas lo fundamos hace tres años con un socio que es Santiago Falzone. Habíamos venido de trabajar en tecnología con él, o sea, yo nada que ver, trabajé en su momento con impresión 3D, después con Santi tuvimos un emprendimiento en área virtual y lo que nos dábamos cuenta era que en general, digamos, nosotros tuvimos muy buenos resultados comerciales desde el punto de vista de relacionamiento. O sea, llegamos a prensa, llegamos a todos los key players. El problema era que lo que vendíamos no llegaba, digamos, al mercado, porque estábamos muy verdes en lo que era la tecnología para el mercado de Latinoamérica. Un poco nos empezó a pasar de tener amigos o emprendedores que tenían estas dificultades, que al revés, tenían un buen producto, pero no tenían llegada, porque no tenían mecanismos, no tenían herramientas. Y de ahí que armamos Novas, básicamente con el objetivo de ayudar a startups a potenciarse y a tener un poco más alcance, digamos, a nivel comunicacional. Al principio, la realidad es, yo siempre cuento la historia, iba a ser una agencia de marketing, íbamos a tener un equipito de 5 o 6 personas, iba a ser algo muy tranquilo y el scope que teníamos definido para la empresa era ese. La realidad es que nos terminamos sorprendiendo un poco por cómo fue tomando valor, porque a medida que fuimos interactuando con distintas empresas, lo que nos dimos cuenta es que realmente las empresas necesitan ayuda en el crecimiento comercial desde un punto de vista macro. Y eso hoy en día es lo que nosotros resolvemos. No solamente el tema de, che, quiero vender más, porque el quiero vender más es sinónimo de un montón de cosas que tienen que ver con cómo alimentás el funnel de marketing, cómo trabajás toda la parte de marketing, cómo manejás todo el proceso comercial en sí mismo y cómo manejás incluso la experiencia del consumidor post cierre comercial, ¿no? O sea, hay como un punto ahí donde nosotros hoy en día realmente somos potenciadores de negocios, ¿sí? Y potenciamos comercialmente los negocios estructurando desde la parte estratégica de foco comercial, ¿sí? Porque a muchas empresas nos ayudamos a reestructurar, che, realmente, ¿qué es lo que vendés? Realmente, ¿por qué la gente te tiene que comprar a vos? Y hay todo un foco ahí de estrategia comercial que a veces es clave, por más de que vos podés tener buen marketing, podés tener buen proceso de venta, pero si lo que haces realmente no llega con valor a la gente, es, digamos, al pedo. Con lo cual, hay todo un proceso ahí de pensar eso, armar toda la experiencia del consumidor, tratar de poner la tecnología a eso, o sea, tener CRM, tener procesos, tener automatizaciones, medir todo eso, y finalmente, después, obviamente, armar una buena estructura de marketing que te alimente todo ese mecanismo. Pero, digamos, hoy en día nuestro core es como súper integral en realmente resolver los problemas de crecimiento. Claro, perfecto. Sí, y ustedes, ahí lo que proponen es, la oferta de ustedes va desde la consultoría estratégica, por así decirlo, y también del músculo, o...? Es integral, sí, esa es la gracia. Nosotros, para que te des una idea, digamos, pasamos en tres años de ser dos personas, a tener un equipo de 31 personas, y hoy en día estamos creciendo un ritmo de dos, tres personas por mes, y la gracia es que tenemos ese doble dinamismo, ¿no? Que es, por eso, como que cuando lo comunicamos, y de hecho es una falencia, nosotros estamos tratando de mejorar, que es cómo lo comunicamos, porque no somos una agencia de marketing y no somos una consultora, hacemos las dos cosas. Y ese es el core, porque normalmente el consultor te dice, bueno, tenés que hacer esto, implementalo, y se saca el problema encima, y normalmente el que implementa no tiene la visión estratégica de todo el resto de las cosas. Entonces, como que siempre te queda algo a mitad de camino. Claro, perfecto. Che, para conocerte un poco, Iván, para romper un poco el, ¿cómo se dice? El cascarón, ¿qué fue lo primero que vendiste? Yo, dime algo, cuando me habías comentado un poco la línea así de cosas, digo, ¿qué fue lo primero que vendí? Digo, hay cosas insólitas, o sea, yo, pero, viste que realmente los comerciales, yo creo que, o sea, viste que está la teoría de ese comercial, se nace, o se hace, yo creo que hay alguna cosa, o sea, al que le nace es como muy innato, que lo veis siempre, y yo me reía porque digo, yo me acuerdo cuando era nene, ¿no? Tenía 7, 8 años, que me iba al campamento, y me acuerdo, ojo, es medio dinámica de ventas de emprendedora, ¿no? Me acuerdo que damos al pedo y empezamos a hacer un negocio de masajes, ¿sí? Entonces, empezamos a vender tipo masajes para otros compañeros o lo que sea, y teníamos 7, 8 años, es una cosa así. Yo me acuerdo, memoria de haber recolectado en ese momento, creo que eran 5 pesos, que era una fortuna, porque era de la época en que los caramelos valían un centavo cada caramelo, o sea, que te podías comprar 500 caramelos, lo cual era insólito. Y me acuerdo, nada, esa fue la primera venta, así que tuvimos, o sea, tipo, mía personal. Después, así como comercialmente, la verdad es que, en general, digamos, la primera venta fueron a amigos y a conocidos. O sea, yo creo que el primer negocio, así que cerré que era una persona que no conocía, que no tenía relación. Yo, cuando recién arrancaba y tenía 15, armé como una mini agencia de diseño web, que después llegó a ser algo interesante, porque llegamos a ser top 10 de Workana, y llegamos a tener un volumen muy interesante de clientes y un equipito interesante. Pero, digamos, cuando recién arrancamos, no teníamos clientes más allá del Familia en France, y me acuerdo que yo le decía a los chicos, vayan a tocar puertas de locales por la zona de Recoleta, a ver quién necesita una página web. Y los chicos como que no les salía, ¿viste? No eran caraduras, qué sé yo. Y yo me acuerdo que entramos a un videoclub, y yo le digo, vení, teníamos un brochure tipo impreso, con unos colores malísimos, unos roles, era muy grande y todo. Y era como, bueno, todo impreso, ¿viste? Y laminado, porque tiene que estar laminado, porque tiene que brillar, ¿viste? Para hacer un mostrador del tipo. Porque tiene que entrar, entro, y le digo, bueno, nada, sí, mirá, nosotros somos una empresa que hacemos diseño web, qué sé yo, por lo que vimos, no tenés página web, no sé si es algo que está necesitando. Y me dijo, sí, eso es lo que necesito. Y fue el primer cliente que tuvimos, que fue un videoclub, que en realidad ni siquiera hacía de videoclub, hacía de, ¿viste ese proceso de llevar la VHS a digital? Sí. Su negocio era ese, el tipo se dedicaba a eso, seguramente tenía videoclub, y aparte seguramente, no sé, tendría algún otro negocio raro en el medio. Pero, bueno, ese fue como el primer cliente venta que hicimos, así que fue lo más frío que vivía en el planeta, digamos. Sí, yo me acuerdo que me hiciste acordar a mí, ¿cómo te pegás esos golpes cuando sos, yo teníamos 16, 17 años, y en el colegio empezamos a hacer galletitas, y lo empezamos a escalar fuera de, nos empezó bien y dijimos, bueno, vendámoslo en negocio, íbamos a los kioscos, y nos decían, pero mirá, ese paquete me sale, estaba, ¿viste? Como vos decís, te encontrás con el mercado, y era como, uy, la puta. Nada, como esos golpes, pero que te das, y que también, nada, tenés cero idea de, tipo, no sé, con 15 años por ahí, bueno, dice, te la tenés que pegar, claro. Te la tenés que pegar y te tenés que bancar el rechazo, y ojo, a ver, es un doble dinámica, ¿no? Yo siempre digo que vender es también como cuando uno sale, digamos, a buscar pareja en general, hay tu dinámica del approach, de bancarse el rechazo y todo eso, al menos en esa época particularmente, yo como que digo, bueno, empecé a vender, y empecé a tratar de invitar chicas a salir, y no hacía ninguna de las dos bien. Y después, bueno, me iba aprendiendo, y más o menos le encontré la vuelta a las dos, y bueno, logré algo positivo, digamos, en esos sentidos. Pero es como un doble aprendizaje, ¿no? En los dos frentes. Me gusta el paralelismo de tu vida profesional y emocional en ese momento. Es que era así, era, es que, a ver, yo siempre lo comento personalmente, y por ahí, viste, a otro le sirve, yo me considero en realidad una persona introvertida, no soy una persona extrovertida, y siempre digo que soy un introvertido que se entrenó para ser extrovertido. O sea, que logré como desarrollar cosas para ayudarme a sentirme cómodo, o qué sé yo, y, a ver, después, bueno, nada, o sea, lo fui logrando con medios, dando charlas, saliendo en tele, y perdiendo el miedo, digamos, a esas dinámicas. Pero al principio, yo siempre me riego con mi novia, porque le digo, yo cuando era chiquito, a mí me daba miedo pedirle el ketchup a la persona que nos está atendiendo en un restaurante. Entonces, yo siempre le decía a mi viejo, che, viejo, ¿le pedís el ketchup a la mesera para que me lo traiga? Y, nada, o sea, hoy en día sí, soy al revés, soy muy cara dura cuando tengo que hacerlo, pero de vuelta, es como que me entrené para hacer cara dura y para poder tener esa dinámica. Igual de a poquito los introvertidos nos vamos metiendo más en las ventas, más con un consumidor que ya investiga, que tiene bastante información en la mano, ¿no? Pero bueno. Sí. ¿Cómo está conformado hoy el equipo de Novas Group? Me dijiste que son 31 personas. ¿Cómo es la estructura hoy? Sobre todo lo que es marketing y ventas, pero contame igual todo. La realidad es que estamos ya, a ver, estamos creciendo un montón a tal nivel de que, de vuelta, la estructura está cambiando todos los días. O sea, de hecho, a ver, la última incorporación, así como flamante, que tuvimos fue, nosotros ya teníamos una consultora, una persona, digamos, que se usaba en consultoría súper estratégica de recursos humanos, y ahora tenemos una chica que se llama Estefanía, que se dedica full time a recursos humanos para nosotros, porque, digamos, el volumen al cual crecemos requiere eso. Nosotros hoy tenemos, digamos, dos o tres patas de servicio core. Por un lado tenemos células de trabajo, que son, o sea, tenemos la organización estructural, que son los socios y la dirección es dirección mía comercial. Uno de mis socios se encarga de la parte de la administrativa financiera, el otro se encarga de la parte operativa, y mi socia se encarga de la parte de comunicación, digamos, de la empresa y de marketing intercede la empresa. Después, digamos, en lo que es operación, nosotros tenemos, creo que unas ocho células de trabajo, ¿sí? Que están compuestas de un account manager, un analista, una persona de diseño, un recurso muy particionado de web para soportes, digamos, de cambios que a veces suelen pedir los clientes, y en algunas células en particular, algún recurso de copywriting, ¿sí? Para todo lo que es escritura, porque hacemos todo el servicio de blogs y todo eso. Después nosotros tenemos una célula especial, que es una célula de proyectos, que elaboramos haciendo proyectos de diseño web, proyectos de UI UX, proyectos de product thinking, que es una PM, dos personas de UI UX y dos personas de desarrollo, ¿sí? Esa es la célula de proyectos. Y después tenemos una célula más de HubSpot, que son dos consultores que implementan, digamos, HubSpot como CRM, y hacen todo lo que es implementación, capacitación y eso. Entonces, un poco más o menos la estructura, ¿no? Los socios, las ocho células, y la parte de proyectos y la parte de HubSpot. Muy bien. Y ahí, la parte comercial sería la que manejan con los socios, digamos, ¿no? Fundamentalmente, la parte comercial la manejamos principalmente yo, junto con Gis, que se encarga de la parte de comunicación, y ella también, aparte, tiene mucho contacto con grandes empresas, entonces canaliza mucho por ahí. Y después, digamos, hay un soporte comercial que viene hacia mí, digamos, estamos formando a uno de los chicos para que también sea comercial, que, digamos, nuestro laburo es muy consultivo. O sea, si bien nosotros tenemos paquetes de servicios más o menos estructurados, no creo en eso de vení y te enchufo anuncios esto y chau definidamente, sino que realmente tratamos de poner la estrategia de las cosas. Entonces, hay una persona de soporte comercial, digamos, que sea un soporte de venta, que lo que hace, forma parte de las reuniones de Discovery con los clientes, y en función de eso, nosotros definimos cuál es la estrategia global que debería tener el cliente. Y armamos una propuesta que no implica solamente un conjunto de servicios, sino que además es un plan de trabajo y plan estratégico de cómo lo vamos a encarar. Eso también es lo que nos diferencia. No es que yo te diga, no, ah, contrata el paquete 1 o el paquete 2. El paquete 1 se adapta a tu estrategia, a tu foco, y ese laburo de adaptarlo lo hace, digamos, una persona que se llama Lucas, que tiene el foco en conocimiento de marketing operativamente, no solamente es comercial de poder salir y presentar la propuesta. ¿Y qué estrategias son las que tienen hoy para salir a buscar los clientes? ¿Cómo están buscando nuevos clientes para novas? O no sé si buscan también clientes para sus clientes también. Bueno, hay, o sea, a ver, para clientes, para nuestros clientes, hacemos lo que sea. O sea, yo siempre digo, hacemos lo que sea. Nosotros tenemos clientes, siempre, digamos, parte de mi pitch de ventas siempre es, vendemos desde jugo hasta tengo un cliente en México que vende semen para caballo. O sea, yo digo, desde jugo hasta semen para caballo, podemos vender lo que sea. Y conseguir clientes para lo que sea. O sea, ahora, nosotros internamente, a ver, digo, los primeros tres años de la empresa fue una locura porque esto fue todo recomendación. La verdad. Lo cual es como contraproducente, porque si somos una empresa de marketing deberíamos tener campañas totalmente estructurales y eso. Y la realidad es que, digo, los primeros tres años, digamos, el volumen de recomendación que teníamos era tan alto que no dábamos abasto estructuralmente para crecer y decir, bueno, abro la canilla hacia más clientes. Nosotros durante el año pasado tuve básicamente un cliente con el que arrancamos y le mostramos todos los procesos que implementamos. Y me dijo, che, esto está buenísimo, pero no lo hubo implementado en Novas. Y yo le digo, bueno, sí, en verdad, tenés razón. Pero pasa que si me empiezan a llegar oportunidades, no tengo cómo atajarlas. Y el laburo del 2021 fue ese, ¿no? Fue profesionalizar mucho los procesos y armar mejor el equipo y armar la dinámica de hiring para poder crecer rápido. Entonces, a partir de enero, implementamos varias campañas y ahora las acciones que estamos haciendo. Por un lado, tenemos campañas de Google Ads. Hoy en día que nos traen, digamos, oportunidades. Yo digo, Google Ads es como muy pasivo para mi gusto, ¿no? Uno tira la red, es una inversión constante y van llegando cosas, pero ayuda a alimentar el funnel. El único problema es que para nuestros servicios es muy difícil calificar. Porque te puede llegar desde un emprendedor que quiere tener una tiendita hasta un contacto súper importante que es de una multinacional, por ejemplo. Después trabajamos con blogs, ¿sí? Que empezamos a lanzar ahora el mes que viene, lanzamos toda nuestra base de blogs. En realidad lo que venimos haciendo es hace dos meses, venimos generando contenido. Entonces, el blog lo vamos a lanzar como con una pila de contenido. Y estamos ahí trabajando un montón en la parte del SEO a largo, digamos, para ir posicionando. Y ahora empezamos a hacer LinkedIn Automation y, digamos, tratar de hacer outbound ahí de salir a buscar oportunidades en función de casos de éxito que armamos y que modelamos como para poder comunicar. Porque ya lo hacemos para nuestros clientes, pero bueno, no lo estamos haciendo para nosotros porque no damos abajo. O sea, lo que hacen ahí con LinkedIn Automation es buscan como clientes que puedan dar caso de usos parecidos, digamos, ¿no? Sí. Hoy en día, por ejemplo, la primera campaña que estamos lanzando ahora es Foco en Alimentos. Nosotros tenemos, te diría, 8 o 9 clientes que son empresas de alimentos en las cuales trabajamos e-commerce. E-commerce es la adquisición de comercios, ¿sí? Ejemplo, no sé, pura fruta. Es un cliente nuestro. Y, digamos, ya tenemos como un proceso súper armado y súper delineado de 3 meses en los cuales logramos que una vez que arranca el proyecto en 3 meses el ROI, o sea, que el proyecto llega a break-even. Entonces, lo que le venda al cliente es un paquete de 3 meses, llegas a un break-even operativo contemplando nuestros costos y costos operativos del e-commerce. Y de ahí para adelante el e-commerce crece. Y entonces, en Alimentos como que ya te diría que aparte es, lo empezamos a correr con un par de clientes, o sea, el proceso lo armamos hace un año y en ese proceso se sumaron clientes nuevos. Y te juro, me emociona cuando veo los resultados y digo, parece como que lo hubiéramos hecho de libro, que tipo, el ROI en 3 meses era lo que calculamos, después el crecimiento fue el que calculamos y como que el plan, digamos, porque uno lo puede planificar, ¿no? Ahora, después uno confía en su capacidad para hacerlo, ahora que después que funcione, y que lo veas que funcione tan como al detalle, nada, es tremendo. Pero hoy en día nuestro foco está en eso, en un cliente súper targeteado, basado en los casos de éxito que ya sabemos que tenemos, en las problemáticas que ya nos imaginamos que pueden llegar a tener. Son clientes que entramos sabiendo que tienen o no tienen e-commerce, que tienen o no tienen esa problemática, y específicamente ahora de alimentos. ¿Sabías que además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? Son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Predictable Revenue, vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de primera reunión. Así que, podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la zona principal dice webinars completos, y ahí podés ver todos esos webinars completos. Y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, dentro del sitio Primera Reunión, te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí. O si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Prometo que no es pameo, simplemente trato de aportar contenido de valor. ¿Cómo funciona? No sé si, porque siempre que trabajé con agencias, había un tema siempre de que algunas no podían trabajar con categorías, porque ya tienen un cliente. Eso ustedes dicen, no, lo importante es no ir con los competidores, o no se trabajan. ¿Cómo hacen eso? Es una dicotomía. No te puedo decir que tenemos definido un parámetro, porque la verdad que no lo tenemos. Nosotros hoy tenemos una variedad de clientes bastante amplia, en el sentido de que en general no se pisan, por lo menos en lo que es consumidor final. Sí, por ejemplo, uno de nuestros clientes a nivel Latame Sinex, que es el principal distribuidor de Microsoft, y ahí trabajamos con un montón de empresas que venden servicios de Microsoft, y que son todos competidores. Ahí nosotros lo que hacemos es, obviamente lo transparentamos, porque tenemos que decir, che, mirá, yo estoy trabajando con tal, tenemos NDAs y cláusulas, digamos, obviamente, para cuidar las bases de datos y toda la política privacidad que tenemos interna para los usuarios y las bases que ellos tienen y las estrategias. A veces, dependiendo del caso, se trabajan en células distintas, ¿sí? Y en muchos casos, si ya sabemos qué estrategia estamos haciendo, lo que tratamos de hacer es como ayudarlos a dividir un poco el mercado, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, siempre el mercado en Latinoamérica es muy grande, es enorme, yo siempre digo, es más grande lo que uno piensa. Entonces, ahí lo que tratamos de ver es, realmente, ¿cuál es el foco de la empresa, más allá de que venda el mismo servicio? O pueden vender licencias para Microsoft, pero una cosa es una empresa que pueda atajar grandes corporaciones y que tiene procesos para trabajar en las corporaciones, y otra cosa es una pyme que puede implementar cosas de más bajo nivel o más operativos. Entonces, tratamos como de lograr ese macheo. Hoy en día no nos pasó de tener clientes que compitan brutalmente así uno contra el otro, o sea, tipo, no sé, Uber y Cabify que te contraten para hacer marketing, pero, bueno, es una política que, la verdad, digo, la tenemos que pensar a largo plazo, que pensaría si nos toca alguna así, ¿no? Entonces tenés Outbound o LinkedIn, los usuarios se hacen por LinkedIn, automatizan y personalizan con casos de uso, y un poco de Inbound, además del Opsert, le hablaste de que los Ads, si te parece que esto que es dispar, que, bueno, me imagino que sí, cuando es un servicio te pasa un montón, y el tema del contenido, ¿ustedes qué apuntan? ¿Cuál es el objetivo del contenido? O sea, ¿están pensando formatos además del blog? ¿Cómo están un poco encarando esa estrategia? Hay líneas, ¿no? Yo creo que, a ver, como que cuando hablamos del roadmap de crecimiento de la empresa, fueron como etapas, ¿no? La primera etapa, en un momento, me acuerdo que nos posteábamos, posteábamos muy jurídicamente, y yo me acuerdo que le digo al equipo, le digo, chicos, no podemos seguir haciendo esto, tenemos que tener un compromiso de, ¿arrancamos? No vamos a parar. O sea, ¿arrancamos? El contenido no se puede parar bajo ningún concepto. No me importa cómo, pero lo que sea que arranquemos, es una propuesta que tiene que estar estructurada para poder sostenerse a lo largo del tiempo. Esa fue como la primera moto, que para mí es fundamental, y bueno, vos por ahí lo debes ver del otro lado, el creador de contenido, una vez que arrancás, en el momento que parás, perdés la inercia. Y en el momento que perdés esa inercia, tenés que volver a arrancar. O sea, no hay forma. Es una cuestión de aceleración. O sea, vos vas poniendo un montón de energía y, digamos, vas generando una velocidad. Y en el momento que frenaste un cachito, perdiste toda esa velocidad que ganaste. Entonces, la primera condición fue esa. Che, cualquier cosa que hagamos, sí o sí lo mantenemos. Al principio, o sea, son líneas, ¿no? Hoy en día estamos transicionando de, tenemos que estar y simplemente estar. O sea, yo en un momento le dije al equipo, yo no me importa lo que postiemos. Aunque sea postiemos contenido, que sea, estos son clientes nuevos, esto es esto nuevo, que es contenido que yo creo que es basura. No tiene valor absolutamente para nadie. Pero por lo menos que alguien se mete y dice, bueno, OK, no va a publicarlo en sus redes. No, ese era como el primer objetivo. Quiero por lo menos estar. Ahora el objetivo es que estamos transicionando de estar a brindar contenido de valor. Ahí lo que nosotros hacemos es, pensamos en los procesos por los cuales pasan nuestros clientes desde un punto de vista de problemática y tratamos de generar contenidos enfocados en las problemáticas de nuestros clientes. Ejemplo, tengo tal problema en que me llevan un montón de contactos y no sé, o sea, no estoy pudiendo convertir. Bueno, ¿qué cosas habría que uno como auto, ¿cómo me puedo autodiagnosticar de alguna manera? ¿Dónde estoy teniendo yo el problema en ese proceso como de cierre, no? ¿Cómo puedo aprender a definir objetivos smart? ¿Cómo puedo aprender a definir todo esto? Y hoy en día lo estamos trabajando con un poco más de contenido en redes sociales, con un poquito más de valor. Sobre todo estamos haciendo generar stories, ¿sí? Con interacciones y cosas como para darle dinámica. Los blogs que tienen un doble objetivo, SEO a full, digamos, porque trabajamos bastante por ese lado, pero al mismo tiempo contenido de valor. Y, digamos, eso yo creo que es una etapa que va a durar de acá hasta ponerle junio, más o menos. Nuestro objetivo después de junio es empezar a meternos a full en audiovisual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad, pero de vuelta necesitas, a ver, lo chequeamos un montón, necesitas un equipo dedicado dentro de la empresa que se dedique a generar eso. Lo cual, obviamente, es costoso y es, digamos, lleva un equipo dedicado para eso, es una inversión importante. Entonces, yo calculo que lo vamos a poder hacer a partir de junio. Y ahí la idea es empezar a decir, bueno, hagamos podcast, hagamos contenido de videos. Para mí el mejor referente ahí, que no sé si lo conoces, es Slidebean. No sé si lo viste. ¿Cómo se llama? Slidebean. Slide de presentación y BIM tipo de poroto. De poroto, sí. Y a mí me encanta el contenido que ellos hacen porque ellos tienen un software, tienen una empresa de software as a service orientada en armarte el pitch tech para levantar inversión. Y lo único es que tienen una línea que hablan sobre emprendimientos, otra línea que hablan sobre el mundo emprendedor de, bueno, cheque, ¿qué tipo de rondas existen? ¿Cómo vos levantás inversión? ¿Cómo vos haces esto? Hacen company forensics donde ven, che, bueno, ¿qué pasó con Terano? ¿Qué pasó con WeWork? ¿Qué pasó con? Y te hacen como una cosa, y te digo, en cuanto a contenido, o sea, miralo porque es excelente. O sea, a mí me encanta el contenido que hacen y cómo le hablan a la comunidad de un punto de vista aparte. Y aparte lo están volviendo un negocio adicional. Porque hoy en día les está llenando tan bien en YouTube que lo están volviendo un negocio en sí mismo. Y no, pero está buenísimo. Porque sí, yo creo totalmente en eso, que es como que cuando haces contenido no tenés que enfocarte, tenés que enfocarte en los problemas de los clientes y todo lo que pasa atrás, mientras que coincida con ese famoso buyer persona, ¿no? Así que eso contasta, está buenísimo y aparte te da más recursos para contenido. De hecho, hay una tendencia que está apareciendo cada vez más, que es que personas que venían de una industria, como que te digan, no sé, vos le vendés a gente que hace semen de caballo y es esto industria. Bueno, el chabón que estaba en el semen de caballo se pone a hacer el contenido del que le vende. Y es súper interesante eso que está dando también. Sí, sí. Ahí hay como una transición muy fuerte. Yo creo que hay como una desmitificación mucho de las ideas. Al menos lo que vemos nosotros es las industrias y de las estrategias y cosas. O sea, yo cuando arranqué, digamos, el mundo más del marketing y de las ventas, es como que siempre había un librito muy establecido de cosas. Y siempre se hacía todo igual porque creo que a nivel, sobre todo corporativo, había como un cierto nivel de correctness general o de, bueno, todo tiene que ser así. Y yo creo que con pandemia, o sea, de hecho, me pasa con clientes. Nosotros, la verdad que te digo, es una empresa joven y cuando nosotros tenemos un equipo que el promedio de edad está entre 20 y 30 años, o sea, que somos gente que en teoría somos juniors, consortes, semi-signiors, inauguramos con empresas muy grandes. Y empresas muy grandes confían porque dicen, che, pero necesito eso. O sea, de hecho, me lo dicen. Yo necesito, nosotros somos reformales, venimos de laburar en corporaciones y de tener toda esta estructura y necesitamos que les vengan y nos rompan esos esquemas. Y yo creo que en lo comercial pasó mucho eso, ¿no? Lo vemos en la comunidad, ¿no? O sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido más pinchar a un cliente mandándole un meme? O sea, hace que a los 90 vos hacías eso y te despedían. Digamos, cambió muchísimo la dinámica hoy en día. Y eso es porque se informalizó muchísimo el mercado. Sí, del cual. Che, Iván, ¿qué libros o podcast recomiendas a la comunidad? Yo creo que, a ver, de podcast, la verdad que escucho como lo normal o lo tradicional. O sea, tenés, no sé, a Gary V, obviamente, que es un experiente, ponele en general. Hay un podcast que a mí me encanta que el que lo conoce le dice lo amo y el que no lo conoce y después lo escucha dice lo amo, que es Freeconomics. Que no sé si alguna vez lo escuchaste o lo viste. No, 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 lo tengo en mi lista, pero escuché un ratito o uno, pero está extraído, ¿viste? Fuiste cuando lo escuchaste. Es genial para, a ver, viste que tenés, depende de qué objetivo tengas para el podcast, ¿no? Porque, digo, hay gente que escucha podcast porque, digo, necesito informarme de la industria, necesito como ponerle un podcast como esto, es, che, necesito entender más de la industria. Bueno, me sirve para eso. Ahora, a mí Freeconomics me gusta porque te ayuda a pensar. Está inspirado la lógica en el libro Freeconomics, que después también hay un segundo libro que es Super Freeconomics, que también es una lectura muy recomendada, que básicamente es como un approach económico a cualquier cosa de la vida cotidiana. Pero lo interesante es que no es solamente una cuestión de economía de tipo mercado y todo, digamos, lo tradicional, sino que, digamos, es un entendimiento de la economía de asignación de recursos escasos y optimización y procesos. Entonces, lo interesante de Freeconomics es que todos los podcasts son distintos las temáticas, ¿sí? O sea, todos los podcasts tienen una temática distinta. El tipo entrevista cuatro o cinco personas muy polarizantes, o sea, como que le da una cobertura muy buena al tema y es bastante imparcial. Y realmente la lógica de cómo te ayuda a pensar y a descomprimir los problemas es muy interesante. Bueno, el último que escuché, que es el último que salió, el tipo te explica una posición en el fútbol americano, que es un tipo que lo único que hace es, sabe colocar la pelota para que la patee un tipo, pero en distancias largas. O sea, el tipo se especializa, es un tipo que cobra dos millones de dólares al año y que por ahí estuvo especializándose 15 años para hacer eso, que lo único que hacen es, saben cómo colocar la pelota. Y literal es, cómo colocar la pelota es todo, ¿eh? Tipo, yo ya sé que la tengo que poner con este ángulo porque gira tantas veces. Sé que cuando tenemos que patearla, el cordón del tipo tiene que estar así, la zapatilla del que patea tiene que estar armada de esa manera. O sea, ya tienen el pinito completo. Y básicamente el tipo lo vuelve un análisis muy interesante sobre cómo la especialización te acomoda un montón de cuestiones alrededor de asignación de recursos. O sea, che, vos tenés un equipo de fútbol americano que tenés 11 jugadores. ¿Tiene sentido que uno de tus jugadores solamente sirva específicamente para patear un set de 7, 8 pelotas en un partido como mucho? O sea, y echarle esa dinámica con todos y es muy interesante porque vos ahí, digamos, de vuelta, es como un caso súper raro, pero al mismo tiempo la dinámica de cómo te ayuda a pensar y a descomprimir problemas y analizarlos desde un punto de vista lógico, sobre todo lo más bueno que tiene Flipponomics, que a mí me gusta de la economía, es que no tiene barreras, o sea, no toma la moral en el medio desde un punto de vista de que analiza los problemas y esa moral a todos los sentidos. No quiere decir, obviamente, que uno después accione sobre eso, obviamente, eso es otra cosa, pero digo, te permite eliminar cualquier restricción que vos digas, bueno, pero eso no es lo correcto. Pero pará, si hay un mercado, si hay algo, si hay una estructura, si hay un beneficio, ¿no tiene un sentido? Y puede ser ese sentido, ¿no? Y te llega a pensar saliendo mucho de la caja. Y eso para mí es excelente. Sí. Un libro que a mí me gusta mucho, que habla así, eso de lo moral que decís, es Influence de Cialdini, no sé si lo leíste, pero es un libro que te arma las siete armas de la persuasión, por así decir, que te muestra casos para el bien y para el mal, tipo, no podés querer ir a alguno. Dice, yo te lo estudio, te lo analizo, y no hago juicios de moral, algunas cosas son tremendas, tipo guerras, ¿viste? Cosas así, pero nada, pero está bueno porque tratan de sacar el concepto y eso. Así que. Totalmente, ¿no? Y ahí, a ver, yo te digo, en libros, yo creo que uno de los libros que a mí personalmente me marcó, que no tiene nada que ver con ventas, pero creo que para mí es, a ver, es fundamental porque, de vuelta, uno como vendedor, yo creo que no solamente, y eso no lo habla tanto todo el mundo, no es tan importante ese trabajar solamente en el pitch, en la cuestión comercial, en el enfoque, sino en uno mismo como persona. O sea, si vos no estás bien vos como persona y no tenés una buena sensación de tu seguridad personal y de tu autoestima, vas a ser un pésimo vendedor porque, tipo, vas a estar tratando de pujarle las cosas al cliente de más, no vas a saber esperar los tiempos, no vas a poder darte percibido de una manera correcta. Y hay un libro que para mí es clave, The Subtle Art of Not Giving a Fact, que es tipo el arte que te importa todo un carajo, de Marc Manson. Bueno, para mí es un libro excepcional que te ayuda, o sea, como todos los buenos libros como para trabajarte, ayuda a cuestionar todo lo que vos tenés, te descomprime y te tira abajo todo lo que vos creías de tu vida, de lo que vos tenías, como que te despoja de todo eso, te ayuda a reconstruirte con un objetivo un poco más emocionalmente sano, que es realmente poder uno definir qué es lo importante para uno en la vida y por qué elementos uno se va a preocupar y por qué elementos uno no se va a preocupar. Y cuando algo te preocupa, entender que es una preocupación que vos aceptás tener porque es algo que te importa en una cierta medida y no algo que te viene impuesto de un tercero o de una dinámica que te termina afectando después negativamente. Y eso para mí, o sea, de vuelta, yendo hacia un punto que no es técnico, me parece que es fundamental. O sea, si vos como vendedor, más allá de tu trabajo, no sabes por qué estás persiguiendo los objetivos que estás persiguiendo, no sabes por qué estás vendiendo lo que estás vendiendo y no podés encontrar ese vínculo en tipo la importancia de lo que haces, para mí va, o sea, puede ser muy bueno, pero va a haber desconexiones y no vas a alcanzar el potencial completo de vos como persona. Bien. Iván, para ir cerrando, última pregunta es, ¿algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando arrancaste a emprender, por ejemplo? Y hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante es que todo lleva mucho más de lo que uno piensa y el foco es más importante de lo que uno cree. Digamos, yo arranqué a emprender a los 15 años, hoy tengo 24, hice un montón de emprendimientos, pero el problema es que apenas algo empezaba a caminar bien, me enfocaba por ahí en otros temas. O sea, arrancaba un negocio, empezaba a facturar, empezaba a andar bien y digo, bueno, perfecto, ya está, me voy a otro tema. Y la realidad es que lograr que un negocio sea escalable, lograr que una cosa requiere mucho foco, digamos. Yo en su momento cuando dije, bueno, claramente tengo que hacer foco, estuve tres años trabajando en Nova y no hice más nada. Me enfoqué 100% en eso y construimos una empresa que en muchas cosas ya funciona de manera automática y sola porque tienen procesos y estructuras súper sólidas. Para mí el foco es algo que uno no tiene que dejar de estimar a la hora de emprender y hacer lo que uno quiera hacer. Es clave. Perfecto. Iván, si te quieren contactar, además del canal de Slack, ¿hay otra forma? ¿O solo el canal? No sé. Directamente sí, obvio. Me pueden mandar un mail a ivana.novasgroup.com en Instagram. Estoy como Iván Anderté. No subo casi nada en Instagram. En una época hacía contenido ahí y también me había vuelto medio influencer después. La verdad que lo dejé porque me requería mucho tiempo. Pero si no, directamente LinkedIn también en Iván Tabachnik me encuentran y yo siempre digo me he juntado a tomar café por la razón más extraña. Así que siempre bienvenido a cualquier persona que tenga alguna duda o algún inquieto. Bueno. Bueno, muchas gracias Iván. Ya lo conocieron. Iván Andrés Tabachnik. Novast Group ya son 31 personas. Están contratando 2, 3 personas al mes. Hacen automation de LinkedIn, inbound. Están empezando a hacer ya contenido de manera súper consistente. Iván, gracias por esta primera reunión. Gracias a vos. Bueno, esta fue la entrevista de Comunidad Primera Reunión. Espero que la hayas disfrutado. Yo disfruto todas estas entrevistas. Así que si te interesa formar parte de la Comunidad Primera Reunión acordate www.primerareunión.com y ahí donde dice Comunidad Slack te anotás o acá en los comentarios más fácil está el link y llevas directo para Slack. Si te interesa que te entreviste es muy simple también. Hay un formulario acá abajo lo completas y voy a intentar contactarte lo más pronto posible siempre en la lista de espera. Así que bueno espero que verte en el próximo capítulo no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te lleve una notificación cuando esté el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias!